Buenos días Carolina, su columna sobre la difícil situación del paro en Ibagué. Buenos días. Buenos días Juan Pablo, buenos días por toda su mesa de trabajo y todos los que nos están oyendo y viendo en este momento. Y hoy estoy escribiendo sobre la grave situación que nos ha llevado a pensar en que debemos acompañar a nuestra administración local en la solución de este grave problema que estamos viviendo. Los comerciantes estamos en una encrucijada en este momento porque no podemos trabajar como se venía trabajando en el primer semestre y pues les estoy contando en la columna cómo se ha movido el tema del desempleo, que sin lugar a dudas ha continuado con la pobreza. Para el caso de Colombia, pues subimos una, frente al 2020 pasamos del 12.8 al 15.2 a nivel nacional. Y pues esto preocupa bastante. Veníamos con una economía creciendo al 1.1, contrario a todos los pronósticos. Ahora esperar que pasará con abril y mayo, el siguiente trimestre en general, porque el paro nos está costando al país 400 millones de pesos diarios. Entonces el alcalde no la tiene fácil, tiene que ver cómo responde a todos los sectores y garantiza la seguridad y el cumplimiento de los derechos. Carolina, Carolina, hay un tema y es que yo pienso que el alcalde debe estar más cercano a los manifestantes. No sé si usted cree lo mismo y no me explico cómo hoy emitimos una noticia donde es el gobernador Orozco el que convoca a los jóvenes de Ibagué para concertar. ¿Qué hace el gobernador del Tolima metiéndose en el campo del liderazgo que debe ejercer de manera genuina el alcalde de Ibagué? Pues eso deberíamos preguntárselo a él, porque yo en principio podría pensar lo mismo que tú, pero fíjate que tenemos un sector de la población bien beligerante y hemos visto en otras ciudades cómo han atacado al alcalde o al secretario, los han sacado a golpes, piedras. Entonces también hay un tema de seguridad que hay que tener en cuenta. Yo tengo entendido que ellos han venido haciendo las reuniones con los diferentes sectores, pero desconozco con cuáles, con todos los que lo han hecho. No sé si ya se sentó con los jóvenes o con los que lo hicieron, pero también hay que ver el ánimo con que la población quiera recibirlo. Recuerda que también esta puerta está en este momento en un proceso de recolección de firmas para su territoria que tampoco lo pone en una situación favorable, pues porque ha tenido que pilotear este gobierno con lo que recibió más la crisis generada por la pandemia. Ahora viene el paro y pues sabemos que ahora la gran mayoría se expresa a favor de todo lo que está pasando, independiente de si está afectando o no el país, y estos no son temas para nada populares. Entonces, creo que también él debe ser muy cauto en el manejo y en la comunicación que llegue a tener con la ciudadanía, porque cualquier frase puede ser mal utilizada, intergiversada, y le puede ocasionar más problemas. Y el otro tema es el tema de la revocatoria, ¿no? ¿No será que de pronto el alcalde Hurtado es temeroso de actuar por ese tema de la revocatoria y que se exacerben los ánimos de los contradictores? Sí, puede ser eso, porque ya sabemos que los contradictores están buscando cualquier excusa para generar polémica y justificar que se debe ir. Han querido desde el inicio de su gobierno sacarlo, lo mismo que le pasa a nuestro presidente Duque, entonces estos actos son el escenario perfecto para desestabilizar las instituciones y llegar al poder a toda costa, sin tener en cuenta que hay una población mucho mayor que necesita que haya institucionalidad, control y que lo dejen gobernar. Sin embargo, mientras hay esta presunta pasividad de la alcaldía de Ibagué, algunos pequeños grupos de vándalos y de manifestantes que utilizan las vías, de hecho bloquean la 60 con quinta. Estamos de acuerdo con la protesta social, pero no bloqueando el empresariado, no a costa de los derechos de los demás y la gente se está cansando. El jueves hay una marcha pacífica desde la estación hasta multicentro precisamente de empresarios pidiéndole al alcalde que actúe. No sabemos qué está pasando, si es por tela, si es la Procuraduría del Tolima, o sea, no sé, no sé qué es lo que pasa, pero los días pasan y pareciera como si se está esperando a que el presidente Duque viniera hasta Ibagué a resolvernos el problema. Ahora Orozco, peor. Yo no lo veo tan así, yo no lo veo así, es que yo creo que también es importante preguntarle a él qué está pasando ahí, qué está adelantando, pues porque es que también esta protesta está generando un gran desgaste, o sea, resulta irónico que los mismos que protestan y demandan oportunidades estén negándolas y bloqueando vías, generando mayor desempleo y generando mayor crisis y pobreza en nuestra ciudad. Seis personas se pueden parar en la sesenta a bloquear la vía de extremo y con eso ya bloquean el comercio en el centro, por eso sabemos y sí entendemos los que han tenido oportunidad de oír a su equipo de trabajo que generan las acciones para disolver eso, pero llega un punto en que se les puede salir de las manos pues porque hay un sector de la población muy beligerante que está dispuesto a hacer de todo y pues a veces este tipo de reacciones pueden generar en mayor caos y en una tragedia mayor. Yo desconozco qué está haciendo el alcalde concretamente para eso, yo no me atrevería a decir que es que el presidente tendría que venir a resolverle el tema, creo que hay que acompañar al alcalde con propuestas y no con cuestionamientos y críticas porque sin lugar a dudas no la tiene fácil y obviamente se entiende se entiende perfecto que los comerciantes que también se han reunido con él pues están pensando también que haya una respuesta mucho más rápida a la contención, a estos bloqueos, pues obviamente la sesenta es tremendamente afectada. Y hay un plan en desarrollo económico de Ibagué para reactivar la sesenta, un tema pues muy loable, muy bonito, muy romántico, pero pues no es el momento, en este momento lo que se necesita es primero recuperar la autoridad. Hay que recuperar, nos tenemos que reactivar y va de la mano con la seguridad y va de la mano con tener control sobre todo lo que sucede en la ciudad y en Colombia y si tenemos que, uno diría mal que mano dura y no es mano dura, o sea siempre hay que votar primero la vía del diálogo, pero también hay que saber en qué momento hay que hacer uso adecuado de la fuerza, sin caer en excesos por supuesto, pero no podemos permitir que el AMPA se podere de nuestra ciudad y de Colombia. Necesitamos, somos un país, una ciudad que incluso teníamos mayores índices de desempleo a nivel juvenil, pues ahora falta ver cómo haya resultado en este trimestre que estamos pasando, entonces claramente no ayuda, tenemos que generar esa conciencia en toda la ciudadanía para saber cómo nos reactivamos y salimos adelante de esto porque no la estamos pasando nada bien y el panorama no genera esperanza, no vemos cómo pueda mejorar en el corto plazo si no hay una contención a la violencia.